Una silueta iluminada Esta luz interior como un rayo del sol Siento en mi cabeza un descontrol No sé nada de ti y tú sabes quién soy Sensación de perder el control Herder el control Contigo Perder el control Haciendo el amor Ay, yeah Una estrella fugaz caída del cielo Una fantasía traicionera Un fragmento estelar brillante como el sol Una buena razón para perder el control Oh, quisiera hacer algo por ti Y yo matar a mi Y yo matar a mi Perder el control Contigo Perder el control Haciendo el control Haciendo el amor Ay, yeah La sombra de la luna Filtrada entre mis manos Yo desnuda en tus abrazos Haciendo el amor Haciendo el amor La sombra de la luna La hora de los sueños Una noche de pecados Una noche de pecados Haciendo el amor 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 Oh, quisiera ser Haciendo el amor Haciendo el anime C Crois David